Dos y ocho minutos de la tarde, bienvenidos. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo van? Bien, sí, sí, un poquito. Ya heavy, ¿eh? ¿Por qué? Ah, complicado. Ah, este... Está difícil. Sí, sí, está difícil. Luria. Sueve, está feo. Tampo sin comer. Tengo un mal humor. No. Tengo un mal humor, tengo un mal humor. Me da tanta bronca que me cae un delivery. ¿De dónde? Del timón. Nunca más. Fetil. Nunca más. ¿Por qué? El timón de ahí, de ahí. ¿Y eso? ¿De dónde? Doce y cinco pedí una milanesa. Digo, tan simple como una milanesa. Pero peor es que fuimos a la terapia a comer ahí cerca de esa cerveza con mi viejo y pedimos surubí. Y no venía el tipo a los diez minutos para hacer con la caña de pescar. No. No, no, no. No es distinto. Y le digo, ¿demorará mucho? Y me dice, ¿y para cómo lo voy a pescar de costa? Me dice. ¿Qué es lo que es pescar? No se recuerdan los anales de Santa Fe que ya se pescó un surubí de costa. Y con señuelo, dijo. No. De costa y con señuelo, no con mi mamá. El viernes, dos cosas les voy a contar. Por supuesto, son detalles míos. Pero el viernes, después de mucho tiempo, no muchos, ¿eh? Diecisiete años. Fíjate Kila. No, Jorge. Pero ¿por qué no lo sé? ¿Por qué no lo sé? Es tremendo. Les tengo que contar esto diez segundos. Y la verdad es que ustedes me habrán escuchado siendo muy crítico en su momento. Si algo tengo yo, uno crece, ¿no? Escuchame. En la primera guerra mundial, Francia y Inglaterra no se podían ver. Sí, claro. Y en la segunda se juntaron para voltear a los alemanes. O sea, no hay enemigos eternos. Y me han atendido también, Osvaldo Brusco y Paola. Mira, pero yo le voy a contar lo que me pasó. Porque es triste. Pero es triste en serio. ¿Está en 21? Sí. Salgo de animales sueltos y me fui a cenar con una amiga. Una amiga, ¿eh? Ceno, hay cerca de animales sueltos, una y cuarto de la mañana. Se terminó la cena, dos y cuarto. Bueno, le digo, no, pero cien, amiga, ¿sí? No, cien, ponétame. Bueno, me voy. Dale, me voy. Listo, perfecto, chao. Hasta luego. Viste, yo soy el tipo que va al silencio. Para mí, que eso me ha costado mi noviazgo con Luciano Pereira y con el polaco Bastia. El ir en silencio con los sonares apagados siempre me ha costado. Yo soy el ninja ese que cae del árbol en los bosques de Kioto. Cae sobre la espalda del tipo que va a asesinar y con una daga corta entra en el corazón y le da círculos sintiendo el último estertor en sus muñecas. Vuelve al árbol y de copa en copa se va y terminó el trabajo para su señor feudal. El samurái mata a la luz del día. El ninja mata a la luz de noche. Perdón la oscuridad. Te lo hago corta lo que pasó porque hay mucho para contar. Salgo, digo, más sí, voy a tequila. Más sí, voy a tequila. En Piamontés me lo dijo. No, más sí. Dije, vida, en Piamontés sí. Más sí, dale, va a servirte un poco más. Dale, basta. Basta, que nada, serví. Te da. Más va, dale, serví, da. Para, 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 serví, va. El viernes cuando saliste de Animales. El viernes. Yo estaba hablando con Sedan. No, pero escuché la experiencia. Para, hiciste la del ninja, porque yo nunca te vi irte. Desapareciste. Y te estábamos esperando y desapareciste. Viste real. Pero, 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 pero cuál fue el proceso interno dentro de la mente del ninja. Se me dice que la consola de Toppen estaría acoplando bastante. Se escucha mucho Toppen. Se escucha muy feo en Estados Unidos, me dicen acá todos. No sé qué problema hay. Es un desfasaje digital que hay entre la tecnología del tiempo y el espacio contra ellos. No, dale, en serio te pregunto. Dice. Yo lo escucho. Bueno, me, es un problema. Me dicen que en Estados Unidos, acá el único que escucha bien es el tipo que le viene a traer comida a tronco a la puerta de la radio. Con una espica puesta acá entre el camperón y el cuello. Agarrada con cinta. Si lo llega a ver el gordo gelos, hace un personaje para 2020. Qué chau. Bueno, sigamos. Escuchen esto porque es lo que... Pero el proceso interno, quiero saber. Yo quiero compartirlo con ustedes porque esto es mortal. Lo que les voy a contar es mortal. Es muy triste, chicos. Es triste en serio. Aparte no puede ser que toda historia, todo lo que me ocurra, sea tema de radio. Pero bueno, esto era amar de fondo. Así era amar de fondo. Y te digo que si esto lo contara al aire en un programa de televisión, me diríamos. Porque son los problemas de un tipo de 45 que decide, erróneamente, porque el tipo de 45 como yo, lo estaba esperando un librito para terminar sobre la velocidad de la vida, escrito, perdón, estaba terminando el juego de los avalorios. Hermann Hes, que es un libro de 700 páginas que hace dos años que lo trato de terminar y la verdad que me termina aburriendo. Pero como me faltan 200 páginas, digo, te voy a terminar, hijo de puta. Te voy a terminar. Y da siempre la vuelta por lo mismo. Y no se muere ni José Nech, el Magister Ludi. No pasa nada. Libro pedorro, pero bueno, hay que leerlo, ¿viste? Bueno, lo hago corta. Dos de la mañana, dos y diez, en filo para tequila. Le mando un mensaje a Paola, tan amable la piba, pero tan amable. Pravato creo que es el apellido. Muy macanuda, ¿eh? Pero muy, y el jefe, el dueño brujo también, un crack. Dos y cuarto, erro la llegada a tequila. Tequila es un boliche que va muchísima gente de distintas edades. Van pibes de 20 y van tipo de 50. Y el tipo que se separa, sobre todo del medio, cae a tequila. Se separó Tinelli y cayó a tequila. Del potro fue a tequila. Cae esa tequila. Ahí fue una noche, la última noche que yo estuve ahí, hace 17 años reales, posta, reales. Estaba con Vilas, apoyado la barra. Yo había salido, creo que de mar de fondo. Porque la última vez que fui habrá sido 2002. Y ya estamos 2007. De 2017, o sea, que hace 15 años que me dio. Estaba apoyado en una barra con Vilas y Vilas me mira y me dice. Yo estaba solo, estaba un jueves y no había nadie esa noche en tequila. Era otro tequila, no 2002. Y me dice Vilas, me dice, acá este lugar es difícil porque en Las Pinas no dan bola. Y yo lo miré y le dije, sí, Guillermo, la verdad que es cierto, ¿no? Dice, sí, acá Las Minas no dan bola. Entonces me deprimió de tal manera que Guillermo Vila, que había salido con Carolina de Mónaco, me dijeron en un lugar, apoyado en una barra, que Las Minas no le daban bola. Digo, si este chico no tiene chance. Yo me toque ir, ¿qué puedo ganar? Que me toque ir a Memphis y a San Jorge de nuevo, ir a la barra de abajo, la que se bailaba música progresiva, que te decía. Y me quedo tranquilo, ¿viste? Acá no tengo ninguna chance, no le daban bola a Vila. Bueno, salgo el viernes, unicuarto, termino de cenar con esta amiga, me voy para tequila. Esto es para los muchachos, para los paparazzi, que hay un muchacho en bicicleta que me viene a sacar foto a la puerta de la radio y no me engancha nunca y no voy a venir con alguien a la radio. O sea, la radio me va a ver con tronco con Leo. Bueno. Peregrino y Bastia del 2017 vamos a hacer. Vamos a pasar a hacer eso. Exactamente. Puto madre. Sí, olvidate, estás jugando. Bueno. Encaro, dije, me voy a tequila, vi muchos autos estacionados, 2 y 10 de la mañana. ¿Fuiste manejando? Sí, entro con la camioneta, estaciono fácil. Bien. Dije, mierda, no hay nadie. Veo poco movimiento y había estacionado en rodicio. Le erré por 150 m. Un montón que lo digo. Un montón. Estaciono en rodicio que está al lado, te juro por mi madre. Digo, pucha, qué poco movimiento. Hay 2 y media de la mañana. Hay un mozo pasándole alcohol en una copa. Ya cerró todo. Estaban los muchachos pasándole SIF limpia horno a los lugares donde sirven el corderito flambeado. Me miró un muchacho de Paraguay y me dijo, ¿qué estás haciendo para acá? Le digo, nada, maestro, ¿sabes de tequila? Y me dice, no, le he errado. Dice, ahí tequila, ahí al lado nomás. Le digo, ¿todo bien? Ay, no, está todo bien nomás. Me metí un poco guaraní en el ñapeú. Le digo, bueno, tequila, ya tequila, no es ñapeú. Sé que ñapeú es, ahí es tequila. Porque los indios guaraníes no tenían la palabra tequila. Añapeú. Añapeú. Añapeú es ahí el estacionamiento de... Tequila no, pero estacionamiento sí. Qué saco. Bueno. Me voy para el lado de tequila, en Chego. Amablemente, Pau, diosa, genia. Me dice, acá, Fantino, se escucha para el Horto en Israel. ¿Y qué querés que te diga? No, midi bope ahí, por lo menos. Bueno, llego... Este, sí, me dice, soy oyente de la red de California, se escucha para el trasteo, es saturado el volumen. Yo no sé qué querés que te diga, maestro. Estamos tratándose todo lo posible. Estamos con dos estornizadores Philips tratando de buscarle la vuelta y un buscapolo. Está a Cardamalia con un buscapolo tratando de que no se aturen. No se aturen. Esto es como cuando empezaba Papo y Papo and Blues a ser el hombre suburbano y este... Y entraba saturando. El primer acorde, el primer riff, saturaba. Está ahí. ¿Cómo vas a entrar a pensar estas cosas? ¿Cómo vas a Papo? Bueno. Bueno, me meto. Estaba Paola. Me hace pasar. Genial, la piba, eh. Le quiero agradecer muchísimo a Paola Provato. Ojalá que alguien la llame y le cuente, que esté hablando bien de ella. Y Dos Baldo. Me estaba esperando Dos Baldo. En un VIP. Entré, perdido. Perdido. Es como el tipo... Antiguo. No, no, pero escuchá. Olmeo y por ser. Está lleno de edición, ahí. Escuchá lo que me terminó pasando, tronco. La sensación que tuve... Uno, cada uno hace la comparación con lo que vivió en la vida. Mi papá me llevaba, o hasta hace poco, el que vive en Coronda, o el que vive en San Carlos, el que vive en San Jerónimo, y va a pescar a Sauceviejo, o a la zona del río, la zona del río donde pescamos los de la zona, el río donde yo vivo, donde yo me crié, que es el río Coronda, que es un afluente del Paraná. Ese río es al lado, en realidad. Es una zona de mucho canal interno y mucha isla. No es el Paraná de Las Palmas o el Delta, que también tiene mucha isla, acá también, igual, pero vos te vas a pescar paso a la patria, y es un río grande. Es el Paraná. Vos te metés con la lancha en el Paraná, y vos, todo lo mismo. Ancho, y a lo sumo tenés una isla al medio, pero es el Paraná. Y le pegás 500 metros, y es el mismo Paraná. Donde yo pesco, tenés una isla, un arroyo, un bañado, una laguna. Tenés que conocer. A ver, cuando te viene una crecida de 2 metros, 3 metros, y baja, se te corren los bancos de arena. Entonces, vos, por donde pasabas, hacía un mes, entre segundo sauce caído, y el rancho de chapa de Ruiz. Fíjate, en el medio, encará por el medio, porque ahí hay 3 metros de agua. Si te corres un metro y medio para el costado, la lancha te toca la arena, y el motor se te vara, y hace... a la noche. Y te tenés que tirar el agua, empujar la lancha, se te llena de barro el motor, se te tapa, es un quilombo. Por eso, cuando vos no vas 2 meses al río, 3, tenés que ir con alguien que te diga, che, fíjate, ¿viste en el paso de la heladera? Cuando te pases del mojaculo a la heladera, entrale abierto, ¿eh? Entrale abierto ahí, porque... Entrale para el lado de la costa enfrente, porque el banco de arena se corrió. Listo. Imagínense cuando vos no vas por 16 años igual. No, mirate. Los bancos de arena que había ahí. Espérate. Ay, tenés que entrarle abierto. Imagínate cuando entré. Ya de entrada entra rodicio. El motor, el caro, no, el motor te salió. Ya de entrada entra rodicio, de entrada entra rodicio, de entrada. Qué aventura. De entrada entra rodicio, solo, para colmo, solo, con un polovercito escote B sobre los hombros, como para caminar... Ay, no, no. Sí, sí, vamos, para pelearla, para pelearla como la Petanol 83 en Ecochea. Estaba para pedirme, para sentarme y pedirme una sangría en una jarra. Sangría. Ay, ya, un séptimo recimiento, una cosa así. Yo tenía ganas... Bueno, eso pasó el sábado. Peor. Ay, me doblete. Vamos. Bueno, pasé increíble. Este, la verdad, impresionante. Me atendieron barbó, durante 20 minutos y todo, porque claro, viste, el lugar, o sea, me avasalló. Me avasalló. Al lado de un muchacho que le digo, me saluda muy bien, me dice, hola, Fanta, bienvenido, muchas gracias, le digo. Eh, me dice, pero vos estabas enojado. Sí, pero ya pasó, yo me enojo con mucha gente, le digo, después se me pasa. F5. Le digo, va al de un crack, le digo, este lugar es hermoso. Le digo, ya está, me enojé F5 y se vuelve a actualizar la página. Y ya está, ya vienen noticias nuevas, imagínate, después de 15 años. Y ya había un par de muchachos pelados que habían caminado la noche ya por fines de los 90. Qué luz. ¿Vivo? Qué luz. Iban caminando de nuevo con su copita de algo para tomar, que yo ya no sé ni qué tragos se toman hoy. No, claro. A ver, pará, remera negra, campera de cuero abierta. ¿Yo? No, los pelados. Yo fui así. Ay, Dios. El sábado. Ay, Dios. Porque tengo que estar lo que pasó el sábado. Pará, esto es el viernes. Eso es el viernes. El sábado. Pará, ¿y qué pasó con tequila? Terminá. Me quedé charlando con Pau. Pero solo, como un lujo. Tomalo. Me quedé a comer a Gardiner que vamos a ver con vos. Si querés el jueves, a comer a Gardiner. Que es lo mismo. Está alineado. Me quedé en mi vida. Bueno, vamos a ir. Me vas a acompañar. Me dejan entrar con la Glock y vamos a ir a comer a Gardiner. Vamos a tirar un par de tiros en la terraza. Fuera de juego. Ah, acá me dicen que en María Juana en Santa Fe se escucha mal por la interferencia del Gilgamesh. Claro, exactamente. Se acuerda. Se acuerda la gente. Mal. Bueno, para el corto porque quiero proponerles algo hoy. Lago cortito porque necesito que entiendan esto. Necesitaba ser catarsis. Sábado a la noche. Sí. Sábado a la noche invito a una persona que ni bajo tortura china diré quién es a tomar algo. Bueno, perfecto. Y me dice pero mirá dice que no nos vean no, sí, yo lo mismo mirá es una incomodidad te vas a sentir incómoda le va tranquilo entonces llamo a un amigo que todos ustedes conocen y me dice escuchame que no soy yo, aclarado. No, no soy yo le voy a decir un bar me dice mirá es el mejor bar de Buenos Aires el mejor bar de Buenos Aires donde vas a estar tranquilo donde es una cosa de otra de otro planeta es decimonónico dice es este bar el presidente dejó de ser tranquilo no, no, no no, no lo promociono porque escuchá lo que es el lugar bueno, dale le digo me voy a Recoleta escuchen esto Recoleta es todo muy noventa pero claro pero tiene 45 años ¿qué quieren? Recoleta dejó de existir a su vez sábado escuchá escuchá le puede pasar un santafesino de 45 años en la noche las peripecias escuchá agarro agarro me meto este llego me bajo por supuesto de la camioneta había 5 o 6 personas en la puerta está ahí en Guido el bar un bar que no dice nada en la puerta es una puerta antigua de hierro forjado no dice nada ¿cómo se llama? perdón el presidente no el presidente me abre la puerta el portero entro escuchá dai no, no sabes lo que es escuchá entro lleno de gente tomando algo gente parecía una fiesta el nivel de la gente que había era una fiesta en la casa de Bruce Wayne ¿viste la fiesta? muy cópete ¿viste cuando está Gatúbela bailando con un tipo que le va a chorear los diamantes en la fiesta esa es otra fiesta bueno esa fiesta parecía toda la gente lindos los tipos facheros las minas lindas entro yo con mi acompañante manejando ah mira no, no iba a decir nada pará entro con mi acompañante manejando enfocále pues entro con mi acompañante manejando escuchá Pesci y le digo bueno pará no venía nadie viene hasta acá parece una piba en el medio de la gente una chica muy bella yo estaba con mi acompañante manejando se le contó tronco en la puerta viene una chica viene una señorita y con una especie de movimiento grácil como si estuviésemos en un baile de la corte del rey sol y en el salón de los espejos y hubiese sido una cortesana que la busca María Antonieta para llevarla a la mesa de las tortas para presentarle a un príncipe de Austria se aproxima a mi con un movimiento casi de libélula hace una media flexión de rodillas que si fuese estocada de gimnasio diría que estaba mal hecha te puede lastimar la rotula tiene que estar alineado la punta del pie la rodilla no puede pasar la punta del pie te dicen los profesores que pululan por los gimnasios a eso que le llaman funciona lo funcional que no sabemos que carajo es el funcional es lo mismo que no hacerlo todo seguido una de bíceps dos de hombros tres saltos te dicen funcional no me rompas los huevos son series combinadas la concha dice un amigo mío bueno perdón les abrupto pero me ponen mal con eso que inventaron el funcional ahora que funcional son series combinadas una de bíceps de 10 una de hombros pectorales 20 abdominales y tres saltos en el lugar descansa un minuto y continúa señor eso es funcional no eso es una serie combinada como se daba en los gimnasios de Villa Urquiza que usted entraba en los 80 y había un gordo patovica que había tomado recién el licuado de proteína que se le reventaban los granos con pus y que estaba tirando 250 de pecho plano con otro gordo atrás rompiéndole el equilibrio de esa barra para que suban la segunda repetición y el gordo gritando y había olor a gas en el ambiente vuelvo otra vez al lugar la señorita se aproxima me estira la mano la que estaba ahí le beso la mano le beso la mano guay guay porque le besé la mano porque fue porque fue una porque te tiró una reverencia no porque me tiró una reverencia y yo quedé yo soy de otra época también yo soy un caballero medieval ahí miré me sentí con la cota de malla y ella me estiró la mano y dije bueno le beso la mano como dice el arte que no debes besarle la mano el beso es aproximadamente a medio centímetro de la mano no se besa la mano no bese la mano se estira el beso se deja el beso flotando pero vos le besaste yo le hago la reverencia al beso la pero lo dejaste flotando la fémina que estaba a mi lado siente que eso fue de un tipo que venía con nivel como si hubiese tenido un 4370 apareciendo a un cánico ¿sabes quién soy? soy Carlin Calvo amigos son los amigos con la campera con la campera de charro con Carlin Calvo bueno como lo esto es lo del club Lopardi que hay un club Lopardi que hacen funcional se la morfan todos ahí o sea hacen funcional con unas calcitas de 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 tigre acá me dice el japo que se andan toco una calcita leopardo lo del club Lopardi tremendo viste se pegan unos arañazos bueno sigamos sigamos se te cargó japo bueno el cister del japo no vamos bueno corto bien la señorita esta me hace la reverencia y me dice este vengan por favor y toma de la mano a la fémina que estaba acompañándome vamos por un pasillo oscuro hasta que de pronto nos topamos con una sala de lectura que ya no se escuchaba ningún ruido había música en el en la parte del bar donde yo había entrado hacia tres minutos estaba totalmente cerrado había dos sillones de lectura y en los anaqueles alcancé a ver la guerra y la paz de Tolstoy esto llegado a ese instante porque bueno porque como va a decir anaqueles como va a decir anaqueles venimos de reverencia la vi por qué vi la guerra y la paz y vi algo de literatura rusa creo que alcancé a ver el idiota a un costado y el jugador las lenguas de la ira dije no para el viernes libros que se puedan encontrar en el bar el presidente escuchá le digo qué hermoso lugar le digo a la dama que para mí era de otro planeta una señorita que me recibe en las relaciones públicas de un lugar de tanto nivel y tan bien la paso y acá viene lo mejor y la señorita la dama que me había hecho pasar por el pasillo de bar el presidente hasta esa biblioteca en silencio yo estaba con mi acompañante manejando de golpe ella toma su mano derecha tira la palma y abre como por arte de magia la pared de biblioteca la abre se lo conté a tronco y aparece y aparece una sala con sillones de capitoné negros una barra más pequeña y tres o cuatro parejas charlando conversando animadamente sobre temas tales como no sé yo pasé un costadito y llegué a escuchar a la pasada que alguien discutió sobre los ensayos de montaña y había otra pareja enfrente que preguntaba por qué la papa en Balcarce cuesta tanto y puesta en Buenos Aires cuesta tanto la cadena productiva de la papa es terrible uno discutía sobre los ensayos de montaña y enfrente discutía cuánto le cuesta cuánto le va de impuesto a la papa que cosechan en Balcarce a la papa que comemos acá que va a comprar el kilo de papa la papa Redwall y me siento en la barra a charlar con mi acompañante manejando y viene el barman una señorita y me empieza a ofrecer tragos que yo en mi vida había escuchado tragos como el bicho de luz se ahoga no mentira para no 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 para no 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 nos hagas buscar esas cosas la langosta asciende la langosta asciende el cascarudo inicia eran todos batman todos los bichos que hacen algo trilogía cascarudo comienza versus catanga la liga de la injusticia ese te pone bueno polilla vuelve y uno pide lo que puede pedir que es un trago que conoce ¿qué pedís? no hay que ir y dejar un destornizador está bien un clásico un clásico está mal no no estuviste bien shintonic era para más de 50 acá está entonces destornizador va yo no creo que estén hablando de lo que vos decías porque hay gente que va a este lugar que no tiene neuronas esos bares hay en Estados Unidos hay en Nueva York que imitan a la época de la ley seca entonces se llaman speak easy ese tipo de bares es un bar que tienes como una fachada y atrás está el bar posta donde en ese momento en los años 20 se vendió alcohol esto es lo que pasó esto es lo que pasó atrás no venía nada raro pero es un lugar muy lindo así que le quiero agradecer a Pablo a la gente del presidente y Tronco me contaba que cerca de Arevalo donde él vive hay un bolillo no vivo en Arevalo no no te dije que donde había una antigua terminal de colectivos escuchá ahora hay una que es Arevalo Nicaragua pusieron un bar que es una réplica exacta de un subte de Nueva York ay que lindo que yo veía Aptown creo que se llama algo así que veo fotos que sube la gente y pensé que era Nueva York y es acá es así como un sótano hay que ver si está habilitado un sótano sí con los azulejos blanquitos todo perfecto igual una cosa increíble y es tipo un récord business la cantidad de gente que va ahí sacate la oruga que tenés ahí ¿a dónde? ¿por qué? ah tenías una oruga ¿es lindo ese lugar ché? en fotos es tremendo es muy lindo tremendo es como estar en Nueva York y ahora que veo esto de la biblioteca ese corre porque está en internet me parece terrible me hace acordar a lo que dice Pesci que corría la biblioteca y estaba el bar atrás por eso necesitamos ahora la vuelta ahora la vuelta vamos a yo le pido a a bebé a Miguel Pires ¿se fue? Europe porque quería tenemos que hacer un bar nos van a chorear yo no lo diría bueno ¿cómo termino la velada? no, no termino bien eso para, para ahora a vos te hicieron toda esta parafernaria mentirosa la chica con la biblioteca que se corre para ir a Baticua de Bruce Wayne todo ¿por qué? pensemos por qué hace la misma situación voy Diana y yo ahí está vamos al bar no, no llegamos ni siquiera a eso yo no llego a la puerta olvidate es una vergüenza la piba a vos porque la piba viene y me escupe salí de acá le hice tres salí de lo que hicieron con engel ¿sabes que me deja tranquilo? ¿sabes que me deja tranquilo? la carita me deja tranquilo que mi que sigo manteniendo mi mi lugar ayer me fui a buscar a mi papá a ese viejo a la mañana y me fui a después comimos un asadito ahí y a la noche a eso de las 10 de la noche pegamos la vuelta como mi vieja y las tías trajeron dos tortas una torta de naranja y una este pascualina y pusieron las tortas almorzamos tipo 3 de la tarde a las 4 y media desembarcaron las tortas unas tortas exquisitas una pasta frolo unas tortas unos masacotes para tomar mate yo estaba medio lleno porque había comido un costillar se habían hecho a las 5 y media de la tarde piqué un poquito de torta naranja y les pedí disculpas a todos me retiré a dormir una siesta con la brisa del río pegando en mis mejillas un señor grande me arrojo me arrojo me arrojo los brazos de morfeo duermo esa horita de siesta reparadora de casi una hora ya empezaba a lloviznar a chispear como decimos en Santa Fe y usted no tiene idea de lo que es que el chispeo del río te pegue contra las este las ventanas de madera te hace dormir un summit de 35 te duerme más lento que lo que te pegan esas gotitas es un ruido blanco te dormís y se ven cuando un hornero que rompía la monotonía con un grito me dormí se me hicieron a las 6 y media de la tarde siento que mi vieja me dice hijito me voy bueno mamita chao le di un beso atrás de la puerta mis tías las saludé a mi primo a Juan y se fueron todos porque las llevaban a mi mamá a San Vicente a San Francisco perdón y yo me quedaba con mi papá con mi papá y con Jorquito Pipet que me acompañó a manejar la camioneta y nos volvíamos a este Buenos Aires bueno me desperté las 7 a las 8 8 y cuarto ya con hambre vos te levantas de comer asado dormiste comiste un poquito de asado te levantas a 8 y media y sos un oso grizzly que recién sale de la hibernación en el Báltico que te podes comer un submarino oxidado si está ahí abro la puerta del quincho y me di cuenta que se habían llevado las tortas en Tupperware que es el peor pecado que puede cometer una tía la torta que sobra que te la trocen y la guarden en un Tupperware y se fue y no te dejaron nada para vos no te dijeron llévate a los no había nada nada bueno la cuestión es que se hacen las 10 de la noche y este me voy acá por eso para el presidente y decís bueno uno tiene el nivel de que aparezca una señora del más allá y te pase a un lugar especial como es el lugar del presidente pero escuchá lo que pasa en Sauceviejo eran las 10 menos 10 miré la hora le digo a mi papá hay algo abierto acá para comprar unas óperas y mi viejo me dice nada pero no debe haber algo abierto papá le digo Sauceviejo me dice tenemos que ir a Coronda cuando cargamos nafta en la estación de servicio de Coronda dice algo vamos a comprarlo mirá tengo mucho hambre le digo algo debe haber dice vamos a parar del centro lo que se le llama centro son dos cuadras frente donde paran los colectivos que te llevan a Santa Fe o a Coronda y había que yo hacía mucho que no veía un bar Ramos Generales ay amo me encantan había una fonola se escuchaba Leo Mattioli no ya no la pantalla estaba rota se ve que algún mamado se le había caído arriba con el codo y estaba roto el vidrio pero se escuchaba Leo Mattioli y el león santafesino sonaba de fondo un sonido casi triste Leo Mattioli de un amor perdido siempre un homenaje al lado había un juego electrónico de los viejos un arcade tronco apagado de autos no me acuerdo cual era el OutRun debe ser Daytona había una estantería donde podías conseguir hierba café arroz mulones todo no sé si tanto y después había enfrente había todo una estantería con productos chinos auriculares que mulaban los de los iPhone parlante inalámbrico parlante inalámbrico de contragenerales de peine de colores y de tamaños diferentes lo denunciaste qué rara boludo pará una llave para niños una llave prusiana tres llaves inglesas de plástico cosa que vos a tu chiquito lo quieras ser mecánico de los cuatro años había un dragón que vos lo veías de frente era de cachojos era un caniche todo y mal afeitado bueno toda la parte de productos chinos que caía en un costado la barra alfajores santafesinos gallalí que te pedían por favor comprame y le entré como perro a la cebolla hoy tengo dos kilos más no puedo estoy hinchado con hidrato así y el muchacho con una este una de helados este galesto ponele me la diría que se que de la zona y había un chiquito de unos siete años con un cucurucho que salía con menta granizada una se que helados 10 menos 10 10 menos 10 10 menos 10 yo entro escuchá pero faltaba lo mejor porque esto me pone orgulloso yo quiero compartir el propio orgullo perdón hoy vine con ganas de contárselos en el medio del bar ese de sauce viejo recuerden que el sábado yo había estado en el presidente con la creme de la creme triste el domingo en el medio de este bar de sauce viejo bar de raúl generales ayer un pool con cuatro muchachos uno con camisa a un manchado de grasa se ve que trabajaba ahí en la fábrica dulce de leche de San Ignacio en la parte de mantenimiento en la esquina un pool una luz grande como si fuese director de teatro de cine estaba de negro alrededor para que no te encandile e iluminaba el tubo adentro y el pool tenía una pequeña protuberancia se ve que había sido cosido a mano estaba cosido como Rambo cuando se cose la cicatriz en el brazo se ve que se había roto el paño y tenía sobre una de las troneras laterales una pequeña protuberancia un muchacho apoyado sobre la fonola tomando una cervecita a Santa Fe me mira y me dice Fanta querés jugar uno y le dije si no conocía no sabía no no le dije si vamos a jugar un pool y me quedé jugando pool hasta las 12 menos cuarto de la noche en el bar de Sauceviejo mi viejo feliz se bajó se apoyó le doy algo otra cosita para escuchar escuchamos los lirios los del fuego pusimos un poquito seguimos con Leo Mattioli me tomé una cervecita una cervecita chiquitita y me jugué un pool y me vine entonces fuera de joda tronco eso es la vida la vida puede dejarte sorprender no como vos perdón eso es la vida que te autoconvences que es la vida lo de Sauceviejo o la 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 los polos que fue al aire de la 48 horas la doncella que te da la mano tequila el suéter en los hombros que es la vida que es la vida si porque seguro fuiste con un suéter de Bremmer marca Mauro Sergio el viernes no el viernes confesó bueno a mi no me importa la masa 90 kilos ahora yo te digo si entraste en jean borsego remera negra ajustadita y campeón de cuero la mano derecha ay cachá no 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 si una pulsera de cuero son milionarios de los 90 caminando por New York con ese bueno tronco este vos no podrías acostumbrarte a esto a lo que yo hice como voy nunca no puedo que no me interesa o sea ya entrar primero que no entro a los lugares estos donde vos entrás no entras si vos no tuvieras tele tampoco entrás eso está claro si yo no tuviera tele entrás porque tenés tele no mira la facha que tiene entrás porque tenés tele o sea te diría que mi vida ha sido tener tele para poder entrar al bar del presidente para poder ponerla o sea el derrotero de mi vida ha sido usted triunfe llegaste llegaste bueno listo vos ya ganaste ahora eso que te abran en la biblioteca quiero ver voy yo como me he visto normalmente a veces me dejan tronco vos tenés mucha mala suerte capaz que se diera hay paro bibliotecario y no te abra la puerta está trabada ese día Varadela has hecho un paro bibliotecario y ese día no le abran tronco y si abre adentro hay una reunión partidaria de la izquierda exactamente de la izquierda de la izquierda analizando el impacto dice Sebastián Russo acá dice acá en Nueva York hay un bar que cuando llegas hay un teléfono público llamas y te abre la puerta si pasamos por la puerta ay yo quiero pará dejame contarte algo estábamos con un amigo de Prigioni y porque si él fuimos a comer con Prigioni y un amigo nos volvió vamos a comer con Prigioni o vamos a jugar un bar al pool fuimos a comer con Prigioni y Prigioni se fue y nos dejó a gamba y nos dejó a camino así de simple chao chicos besote grande bueno listo 8 grados bajo cero nada vamos caminando dice el amigo Prigioni ese fue el día que 40 cuadras primero vamos a contar como son las cosas llamo Prigioni y Prigioni me invita a ver New York Knicks son los Knicks si los Knicks que jugaban contra un equipo hacía como 60 partidos donde ganaban los Knicks se estaban yendo a la C a la B metropolitana se estaban yendo a los Knicks había kilómetros estaba para atrás todo para atrás Studemeyer estaba enojado nos sentamos con Tronco en ese momento también estaba la gringa estaban bien nos sentamos los tres y ahí ocurre algo que aún no puedo digerir no puedes creer que es que en el medio del entretiempo salen unos tipos con la remera de los Knicks unas especies de mascotas con unas escopetas a aire comprimido eran como unas tanquetas porque tenían escopetas y como unas tanquetas lanzarremeras lanzarremeras la remerita era compactada te lanzaban las remeras de los Knicks era un estadio que habrá habido no menos de 40 40 mil no 40 no pero 25 mil personas había 30 mil porque 40 mil tiene la cancha de boca cerremos 30 mil 30 mil personas estaba lleno el estadio lleno había dos gordos comiendo hamburguesos uno al lado comiendo pancho otro tráeme una servicitita otro comiendo pancho comiendo coca cola cada uno era suya haciendo lo que cada uno tenía que hacer en un partido de los Knicks y empiezan a tirar arrojar las remeras pum volaba una remera ante 40 mil personas y vos veías que la remerita caía 250 metros del otro lado y un gordo levantaba la mano y bajaba la remera y la cámara enfocaba salías en la pantalla contento y bueno ¿cuándo te puede tocar esto y más estando con tronco al lado pero así hubiera tirado 43 mil remeras o sea que una persona se llevara dos remeras de las 40 mil que había no nos puede tocar nunca una a nosotros estamos con tronco es imposible no me preguntes por qué vemos como una tanqueta apunta gira la torreta se siente gracias Vicky se siente pum y yo lo vivo en cámara lenta vuela la remera chicos vuela la remera como si fuese un yo todo lo comparo con la isla era un biguá saliendo lentamente viste que empieza a pegar con la panza en el agua y después levanta abuelo era un sididi era una perdiz cuando perdón yo he cazado perdice perdice se caza alguna vez chiquito he acompañado a un tío que iba a cazar perdice si bueno pobre que crees que te diga bueno la perdiz volaba y vos veías con escopeta el 16 que el tipo cazaba una perdice era una perdice voló una perdice yo vi que venía una yo vi una una martineta volando vi una perdice vi un biguá vi un un sididi un crestón que se acercaba un crestón es más llegué a silbar a decir bajaba el crestón dejame el tipo con la tanqueta no apuntó estaba girando estaba girando y justo tiró tiró y veímos en cámara lenta veímos veímos acá viene lo peor viene 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 la viene 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 la remera y un nenito de unos 9 años no coloradito con pequitas en las mejillitas un chiquito eso que ves en las películas de Selena Gómez si esos chiquitos que van con la mochilita y hacen toda la vida lo mismo pues son médicos son premio nobel vestido vestido de nicks fanáticos lukeado lukeado mal de los nicks lukeado de los nicks desde la punta de los pies hasta la y la mamá al lado o sea el remeritorio el remeritorio de unos 7 años ahí viendo los nicks todo acomodadito comiendo un pochoclito de aves latino latino no no era latino coloradito no no la madre la madre latina la cuestión es que la remera ese pato cirerí hecho de remera de los nicks que voló queda entreverada entre la mano de la criatura y la mano de tronco pobre pib y tronco tengo el video acá si querés podemos escuchar el audio pará pará te pongo el audio no 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 tronco cuando la remera queda entre las dos manos pega el tirón final y se queda con la remera vence un tipo de 40 años no te la puedo creer igual es mentira en serio no 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 discúlpame pará pará no 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 está el video está el video está el video pará 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 no mientas pará la parte mala viene después pará no mientas yo la remera la gané en buena ley pará no había algo chiquitito abajo que aplasté pero nunca llegó a tocar la mano yo la remera vino pará peché a dos gordos te lo juro peché a dos gordos pisé algo abajo no sé qué era pisé algo y agarré la remera déjame contar está el video déjame contar déjame contar maravilla el video entonces vuela la remera y tronco se la queda y el nene tronco empieza a gritar con el cuchillo gritar mostraba la remera lo toman las cámaras en un momento dado hasta los propios jugadores del NBA mirando tronco salió la pantalla gigante en el Madison Square Garden salió tronco con la remera mira como te pronuncio Madison Square Garden muy bien Madison Square Garden ahí estaba tronco con la remera en sus manos y yo luego de mi locura mi emoción porque era mi amigo triunfante a ese parmeñón que tiene Alejandro al lado lo veo triunfante festejando gritando decía San Justo win win San Justo decía ganó San Justo porque era el triunfo de San Justo sobre Estados Unidos 30 mil personas es el triunfo de San Justo sobre Estados Unidos si el intendente de San Justo en ese momento era Spinoza si Spinoza hubiese sabido podría haber hecho pasacalles San Justo conquistó Estados Unidos porque el tronco de San Justo ganó ante 40 mil yanquis de alguna manera y toda la gente de los costados se ve que allá se aplaude se aplaude se aplaude se ponen contenta pero el ojo del relator de fútbol ve lo que nadie ve y conecto con la criaturita las dos manos abiertas sobre los ojos no mi amor se comió toda la campana mirada 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 hacia abajo pobrecita y daba y daba tertores así con la carita de todo entonces la madre no 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 empezó el partido siguió el partido y hubo actitudes del niño con todas las actitudes del nene no te la vas a agarrar no te la vas a agarrar boludo te la agarraste con el nene empieza el partido y el pendejo y el pendejo no puede no puede seguir el pendejo se daba vuelta el pendejo se daba vuelta y le sacaba la lengua a tronco en un momento dado tronco no aguanta más y se acerca al oído del nene y le dice maneja tu frustración maneja tu frustración aprendí a manejar tus frustraciones y le dije a la madre que era latina le digo escuchame una cosa hace 40 minutos está el piba haciéndome fuck you sacándome la lengua perdió le digo que aprenda a manejar la frustración la rayana no me entendés rayana rayana habla de eso dai dai dale habla dai habla por favor dai habla pero si soy locura dai pobre nene el chavo se comió toda la peor campaña de los nicks estaba ahí era su momento todo disfrazado y le dije que le enseñe a manejar las frustraciones Sergio te lo pido por favor te lo pido por favor pobre tío porque está vos vos relatando mirá ay no ahí están tirando remeras ahí va ahí la agarró agarró la remera ahora desatado de tronco si 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 colorado estaba no se podía creer ese es el momento estaba también el grito de miria que todos festejábamos el momento que tronco se quedó remera ahora a los 20 minutos de partido el pendejo se daba vuelta le sacaba la lengua de tronco porque el pendejo iba a terminar siendo barra de los niños pero claro el pendejo hoy maneja una patota y si tronco va a estados unidos le dicen japo ese pendejo te está esperando ese pendejo te está esperando ese pendejo te está esperando cuando vos entrés a estados unidos ese chico tiene contactos ese pido te va a esperar ese pido te va a caer a la tira ¿sabes dónde? en un callejón sin salir cerca del puerto acá estoy manejando la frustración te va a decir el fin de semana estuve en santa fe con amigos con mi primo juan pablo ustedes vieron lo tengo en mi instagram métanse en mi instagram y fíjense el asado que nos comimos atención con este corte que pocos conocen la falda deshuesada un espectáculo la falda deshuesada es que no es la sin hueso la falda deshuesada porque vos automáticamente se te hizo agua la boca pensé yo dije me haces quedar mal y no no te hagas te entraste con la muñeca a sacarlo es buenísima es buenísima Alejandro la voy a usar ¿qué? no lo de la falda deshuesada es tremendo la falda deshuesada es lo mejor que hay en el sistema donde entré yo para saber todo esto www.carniargentina.org.ar decile a tu carnicero amigo que te la prepare www.carniargentina.org.ar explicale bien al carnicero mío porque vos vas está cerrando el carnicero me prepará la carne deshuesada o la falda deshuesada y el tipo entendió mal y dice preparámela sin hueso y el tipo dice pero vos estás queriendo algo más conmigo ¿no? miedo no no se le dice eso carnicero por favor no es como decir al verduleno dame la zanahoria de punta no 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 sabías que con telepase ahorras el 30% en tus viajes por acceso norte y acceso oeste telepase te permite acceder a un servicio moderno con una tarifa más económica que la del sistema manual ahorra y pasa más rápido con telepase podés viajar por las principales rutas y autopistas del país sin detener la marcha ni bajar la ventanilla del auto registrate en telepase.com.ar y pasa a instalarlo gratis por el lugar que te quede más cerca hay más de 80 puntos y es muy pero muy fácil aquí quiero lo leer no no lo leer che pipi fue papá de benicio viste lo que fue la criaturita de ella hermosura total cuánto pesó viste que siempre se pregunta eso no tengo idea estoy casi 4 kilos qué lindo gordito por Dios y 3800 creo que pesó no te pones no te gustan esas noticias botón muy bonito muy lindo ya sabés con qué bujía arranca tu dices la hora también bujía hester para todo naftero las bujías hester son calidad y prestigio y confiabilidad internacional las que vienen con exclusivo práctico pase metálico un producto íntegramente nacional arranca o no arranca ahora todos arrancan con bujía hester tenés que seguirlos en las redes en arroba bujía hester y tenemos que sortear kits antirrobo exacto hay que seguir arroba bujía hester y empezamos a rebolear por el aire kits antirrobo así como los nicks exacto arroba bujía hester arroba bujía hester mañana vamos a ir a la rural pero vale ya terminó ya está no importa vamos igual están desarmando vamos igual pero no mañana voy a poner el programa voy a poner la camioneta frente a la rural lo hace lo hace ¿por qué no vamos a alivar el presidente? ¿vos querés jugar algo mañana? no salimos más desde atrás de la biblioteca estoy viendo muchas cosas che hay invasión de langostas si ¿dónde? otra de las plagas ¿dónde che? creo que en Santa Fe otra de las plagas no 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 en Santa Fe hubo hace muchos años una invasión de langostas que venían con las mandíbulas de acero y nos cortaban los alambres de los alambrados te atacaban alambres de alambrados entonces nos generaron una estampida de vacas después se ponían 20 o 30 mil langostas al mismo tiempo hacían hacían palma de chacarera y nos espantaban las vacas como no había más y se nos clava todo el ganado pasaron por Chaco pasaron por Santiago del Estero y ahora están yendo para Santa Fe las langostas y cuando pasaron por Chaco se chuparon unos vinos y cuando ya entraron a Santiago del Estero se denunciaron unos siestones con pijama porque dormir la siesta con pijama pijama y padre nuestro no contame el langostaje que paso donde anduvieron estuvieron a principio de julio estuvieron por Chaco y Santiago del Estero y ahora es que chingó sigue la gira nacional del langostaje espectacular éxito total éxito en Santiago del Estero éxito ponemos un poquito de cuarteto para hacer la gira nacional de langostas donde anduvieron las langostas un gran abrazo a Pablo Pereira a la gente del presidente están escuchando todo Pablo está en Europa pero ya le avisaron abrime la la apertura del tío Tronco ¿qué tío Tronco? tío Tronco ¿qué? tío Tronco ¿por qué? bueno la apertura del tío Tronco le he abierto para preguntarle algo al tío Tronco que son preguntas que hacen los chicos a ver cómo el tío Tronco contesta ¿no? recordamos que el otro día los sobrevinitos al tío Tronco le preguntaron sobre la muerte sobre el amor sobre el sexo y el tío Tronco les contó les explicó les dio una explicación de dónde vienen los bebés de un láser lanzado por un Strong Trooper al otro ahora al tío Tronco le voy a preguntar como si fuese un nene tío Tronco ¿qué es un youtuber? ¿cómo me explica el tío Tronco que es un youtuber? se pregunta a ver el tío Tronco a ver le voy a preguntar al tío se prepara ¿quiere tomar necesita tiempo para pensarlo tío Tronco? no a ver tío Tronco cuénteme suponga así que se lo pregunte un sobrinito los nenes con 8 años yo le explico ¿qué es un youtuber? bueno Tommy ¿viste donde vos ves los videos de Mickey? en la tablet esa que tenés sí me vas a decir sí o contestame vos que sos el nene sí tío Tronco sí bien ese lugar donde vos ves los videos de Mickey se llama YouTube YouTube ¿sí? el nene repite YouTube YouTube bien un youtuber es ¿viste cuando vamos caminando de la mano por la calle? sí tío Tronco y que yo te digo cuidado no pises eso y vos por ahí pisás mierda eso es un youtuber ¿pero por qué es una mierda de un youtuber tío Tronco? porque es una persona que no tiene vida Tomás es una persona que se cree muy divertida ¿viste con el compañerito ese que te hace bromas todo el tiempo a vos y es pesado? ¿pero por qué mis amiguitos ven todos youtubers y amigos? porque tus amiguitos querido Tommy son como esa caquita que pisamos son iguales o sea una caquita un youtuber es una caquita es una caquita y hay youtubers que son un poquito más duros otros más líquidos no 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 le podés ir al sobrinito de esos tío Tronco no es una explicación de youtube no es una explicación de youtube lo que no nadie con vida me estás preguntando yo te respondo son cacas o sea cacas cacas es caca un youtuber es caca Tommy mirá que hay muchos youtubers que nos escuchan les mando un besote grande seguro la llavana bueno de qué manera de haber este mensaje de la langosta por dios qué manera de haber mensajes de la langosta mañana voy a contar la historia de un amigo que le permitieron a la mujer a una despedida de solteros y que son amigos ellos dos tienen la mejor y ella no hizo nada de que eso fue de un tipo que venía con nivel como si hubiese tenido un 4370 pareciendo a un cano carlín calvo amigos son los amigos esa época con la campera con la campera de charro con carriere carlín calvo como lo esto es lo del club lo par de que hay un club lo par de que hacen funcional se la morfan todos o sea hacen funcional con unas calcitas de 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 tigre acá me dice el japo que se andan todos con una calcita leopardo lo del club leopardo viste ese perno arañazo bueno sigamos se te cargó japo bueno el ciste del japo no van más bueno corto bien la señorita esta me hace la reverencia y me dice este vengan por favor y toma de la mano la fémina que estaba acompañándome vamos por un pasillo oscuro hasta que de pronto nos topamos con una sala de lectura que ya no se escuchaba ningún ruido había música en el en la parte del bar donde yo había entrado hacia tres minutos estaba totalmente cerrado había dos sillones de lectura y en los anaqueles alcancé a ver la guerra y la paz de Tolstoy esto llegado a ese instante porque bueno porque como va a decir anaqueles como va a decir anaqueles venimos de reverencia ¿por qué la complica? vi la guerra y la paz y vi algo de literatura rusa creo que alcancé a ver el idiota a un costado y el jugador las lenguas de la ira dije no para el viernes libros que se puedan encontrar en el bar el presidente escuchá le digo que hermoso lugar le digo a la dama este que para mi era de otro planeta una señorita que me recibe en las relaciones públicas de un lugar de tanto nivel y tan bien la paso y acá viene lo mejor y la señorita la dama que me había hecho pasar por el pasillo de bar el presidente hasta esa biblioteca en silencio yo estaba con mi acompañante manejando de golpe ella toma su mano derecha tira la palma y abre como por arte de magia la pared de biblioteca la abre y se lo conté a tronco y aparece una sala con sillones de capitoné negros una barra más pequeña y tres o cuatro parejas charlando conversando animadamente sobre temas tales como no sé yo pasé un costadito y llegué a escuchar a la pasada que alguien discutió sobre los ensayos de montaña y había otra pareja enfrente que preguntaba por qué la papa en Balcarce cuesta tanto y puesta en Buenos Aires cuesta tanto la cadena productiva de la papa que vergüenza es terrible uno discutía sobre los ensayos de montaña y enfrente discutía sobre la casa cuánto le va de impuesto a la papa que cosechan en Balcarce a la papa que comemos acá que va a comprar el kilo de papa la papa redua y me siento en la barra a charlar con mi acompañante manejando y viene el barman una señorita y me empieza a ofrecer tragos que yo en mi vida había escuchado tragos como el bicho de luz se ahoga no mentira para no 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 para no 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 nos hagas buscar esas cosas la langosta asciende la langosta asciende el cascarudo inicia eran todos batman todos los bichos que hacen algo trilogía cascarudo comienza versus catanga la liga de la injusticia ese te pone bueno polilla vuelve y uno pide lo que puede pedir que es un trago que conoce que pediste daiquiri destornillador está bien un clásico un clásico está mal no 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 estuviste bien sintonic era para más de 50 acá está entonces estornillador va yo no creo que estén hablando de lo que vos decías porque hay gente que va a este lugar que no tiene neuronas esos bares hay en Estados Unidos hay en Nueva York que imitan a la época de la ley seca entonces se llaman speak easy ese tipo de bares es un bar que tienes como una fachada y atrás está el bar posta donde en ese momento en los años 20 se vendió alcohol esto es lo que pasó esto es lo que pasó atrás no venía nada raro pero es un lugar muy lindo así que le quiero agradecer a Pablo a la gente del presidente y Tronco me contaba que cerca de Arevalo donde él vive hay un boliche no vivo en Arevalo no no te dije que donde había una antigua terminal de colectivos escucha ahora hay una que es Arevalo Nicaragua pusieron un bar que es una réplica exacta de un subte de Nueva York que yo veía Uptown creo que se llama algo así que veo fotos que sube la gente y pensé que era Nueva York y es acá y es así como un sótano hay que ver si está habilitado un sótano con los azulejos blanquitos todo perfecto igual una cosa increíble y es tipo un record business la cantidad de gente que va ahí sacate la oruga que tenés ahí ¿por qué? ah tenías una oruga ¿es lindo ese lugar? en fotos es tremendo es muy lindo tremendo es como estar en Nueva York y ahora que veo esto de la biblioteca ese corre porque está en internet me parece terrible me hace acordar a lo que dice Pesci que corría la biblioteca y estaba el bar atrás por eso necesitamos ahora la vuelta ahora la vuelta vamos a yo le pido a Bebe a Miguel Pires ¿se fue? Europe ah porque quería tenemos que hacer un barcito no van a chorear yo no lo diría bueno ¿cómo terminó la velada? no no terminó bien eso pará pará ahora a vos te hicieron toda esta parafernalia mentirosa la chica con la reverencia la biblioteca que se corre para ir a Baticua de Bruce Wayne todo ¿por qué? pensemos por qué hace la misma situación voy Diana y yo ahí está vamos al bar no no llegamos ni siquiera yo no llego a la puerta no es una vergüenza la piba viene y me escupe salí de acá le hice tranquilo ¿sabes que me deja tranquilo? la carita me queda tranquilo que sigo manteniendo mi lugar ayer me fui a buscar a mi papá a ese viejo a la mañana y me fui a después comí un asadito ahí y a la noche a eso de las 10 de la noche estaba apoyado una barra con Vilas y Vilas me mira y me dice yo estaba solo estaba un jueves no había nadie esa noche en tequila era otro tequila ¿no? y me dice Vilas acá este lugar es difícil porque las minas no dan bola y yo lo miré y le dije si Guillermo la verdad que es cierto ¿no? si acá las minas no dan bola entonces me deprimió de tal manera que Guillermo Vilas que había salido con Carolina de Mónaco me dijeron un lugar apoyado en una barra que las minas no le daban bola digo si este chico no tiene chance yo me tengo que ir ¿qué puedo ganar? que me tengo que ir a Memphis y San Jorge de nuevo ir a la barra abajo la que se bailaba música progresiva que te decía y me quedo tranquilo ¿viste? acá no tengo ninguna chance no le dan bola a Vila bueno salgo el viernes unicuarto termino de cenar con esta amiga me voy para tequila esto es para los muchachos para los paparazzi que hay un muchacho en bicicleta que me viene a sacar foto a la puerta de la radio y no me engancha nunca y no voy a venir con alguien a la radio o sea la red me va a ver con tronco con Leo bueno Pereira y Bastia del 2017 vamos a hacer vamos a pasar a hacer eso exactamente exactamente es y olvídate te has jugado bueno encaro dije me voy a tequila vi muchos autos estacionados 2 y 10 de la mañana ¿fuiste manejando? sí entro con la camioneta estaciono fácil bien dije mierda no hay nadie veo poco movimiento y había estacionado en rodicio le re por ciento si fuera un montón que lo digo estaciono en rodicio que está al lado te juro por mi madre digo pucha que poco movimiento hay 2 y media de la mañana hay un mozo pasándole alcohol en una copa ya cerró todo estaban los muchachos pasándole limpia horno a los lugares donde se sirven el corderito flambeado me miró un muchacho de paraguay me dijo ¿qué estás yendo para acá? le digo nada maestro le digo ¿sabes de tequila? me dice no le he errado le dice ahí tequila ahí al lado nomás le digo ¿todo bien? ahí no todo bien nomás me metí un poco guaraní en la ñapeú le digo bueno tequila tequila no es a ñapeú sé que a ñapeú ahí es tequila porque los indios guaraníes no tenían la palabra tequila a ñapeú a ñapeú a ñapeú es ahí el estacionamiento de tequila no pero el estacionamiento sí que saco bueno me voy para el lado de tequila en Chego amablemente Pau diosa genia dice acá Fantino se escucha para el orto en Israel y ¿qué cree que te diga? no midi bope ahí por lo menos bueno llego este sí soy oyente de la red de California se escucha para el trasteo saturado el volumen yo no sé qué querés que te diga maestro estamos tratándose todo lo posible estamos con dos esternizadores Philips tratando de buscarle la vuelta y un buscapolo esta cardamalia con un buscapolo tratando de que no saturen no saturen esto es como cuando empezaba Papo y en Papo & Blues a ser este el hombre suburbano y este y entraba saturando el primer acorde el primer riff saturaba está ahí ¿cómo vas a entrar a pensar esta cosa? ¿cómo vas a Papo? bueno chico digo bueno no me meto estaba Paola me hace pasar genial la piba le quiero agradecer muchísimo a Paola a Probato ojalá que alguien la llame y le cuente que esté hablando bien de ella y de Osvaldo me estaba esperando Osvaldo en un VIP entré perdido perdido es como el tipo antiguo no no pero escuchá escuchá lo que me terminó pasando tronco la sensación que tuve uno cada uno hace la comparación con lo que vivió en la vida mi papá me llevaba o hasta hace poco el que vive en Coronda o el que vive en San Carlos el que vive en San Jerónimo y va a pescar a Sauce Viejo o a la zona del río la zona del río donde pescamos los de la zona el río donde yo vivo donde yo me crié que es el río Coronda que es un afluente del Paraná es el río Salado en realidad es una zona de mucho canal interno y mucha isla no es el Paraná de Las Palmas o el Delta que también tiene mucha isla acá también igual pero vos te vas a arriesgar paso a la patria y es un río grande es el Paraná vos te metes con la lancha en el Paraná y vos todo lo mismo ancho y a lo sumo tenés una isla al medio pero es el Paraná y le pegás 500 metros y es el mismo Paraná donde yo pesco tenés una isla un arroyo un bañado una laguna tenés que conocer cuando te viene una crecida de 2 metros 3 metros y baja se te corren los bancos de arena entonces vos por donde pasabas hacía un mes entre segundo sauce caído y el rancho de chapa de Ruiz fijate en el medio encará por el medio porque ahí hay 3 metros de agua si te corres un metro y medio para el costado la lancha te toca la arena y el motor se te vara y hace a la noche y te tenés que tirar el agua empujar la lancha se te llena de barro el motor se te tapa es un quilombo por eso cuando vos no vas dos meses al río o tres tenés que ir con alguien que te diga che fijate viste en el paso de la heladera cuando te pases del mojaculo a la heladera entrale abierto entrale abierto ahí porque entrale para el lado de la costa enfrente porque el banco de arena se corrió listo imagínense cuando vos no vas por 16 años no, mirate los bancos de arena que había ahí espérate tenés que entrar de abierto imagínate cuando entré ya de entrada entra rodicio el motor el motor ya de entrada entra rodicio de entrada entra rodicio de entrada que aventura de entrada entra rodicio solo para colmo solo con un puloguercito escote B sobre los hombros como para caminar para pelearla para pelearla como la pietanola 83 de Necochea estaba para pedirme para sentarme y pedirme una sangría en una jarra sangría yo tenía ganas de pedirme una sangría una cosa así yo tenía ganas bueno eso pasó el sábado peor vamos bueno pasé increíble este la verdad impresionante me atendieron barbó durante 20 minutos porque claro viste el lugar me avasalló me avasalló al lado un muchacho que le digo me saluda muy bien hola Fanta bienvenido muchas gracias le digo si te gusta 28 minutos de la tarde bienvenidos buenas tardes a todos como andan bien bien un poquito ya heavy porque está complicado está difícil está difícil llueve está feo tengo un mal humor tengo un mal humor tengo un mal humor me da tanta bronca que me cae un delivery ¿de dónde? del timón nunca más el timón de ahí 12 y 5 pedí una milanesa algo tan simple como una milanesa pero peor que fuimos a comer cerca de el salchero con mi viejo y pedimos surubí y no venía el tipo a los 10 minutos pasaban la caña de pescar no no es distinto y le digo demoraron mucho y me dice y para cómo lo voy a pescar de costa me dice ¿sabes lo que es pescar un surubí de costa? no se recuerdan los anales de Santa Fe que se haya pescar un surubí de costa y con señuelo dijo de costa y con señuelo no con mi mamá el viernes este dos cosas les voy a contar son detalles míos pero el viernes después de mucho tiempo no muchos 17 años fui a tequila pero por qué no lo sé por qué no lo sé les tengo que contar esto 10 segundos y la verdad que ustedes me habrán escuchado siendo muy crítico en su momento si algo tengo yo uno crece ¿no? escuchame en la primera guerra mundial Francia e Inglaterra no se podían ver y en la segunda se juntaron para voltear a los alemanes o sea no hay enemigos eternos y me han atendido también Osvaldo Brusco y Paola pero yo les voy a contar lo que me pasó porque es triste pero es triste en serio ponelo 21 ¿está 21? sí sí salgo salgo de animales sueltos y me fui a cenar con una amiga amiga ¿eh? cenó hay cerca de animales sueltos una y cuarto de la mañana se terminó la cena dos y cuarto bueno le digo este no pero cenar amiga ¿sí? no cenar ponete bueno le voy dale me voy listo perfecto chau hasta luego viste yo yo soy yo soy yo este soy el 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 tipo que va al silencio para mí que eso me ha costado mi noviazgo con el con Luciano Pereira y con el polaco Bastia el ir en silencio con los este sonares apagados siempre me ha me ha costado yo soy el ninja ese que cae del árbol en los bosques de Kioto cae sobre la espalda del tipo que va a asesinar y con una daga corta entra en el corazón y le da círculos sintiendo el último estertor en sus muñecas vuelve al árbol y de copa en copa se va y terminó el trabajo para su señor feudal el samurái mata a la luz del día el ninja mata a la luz de noche perdón la oscuridad te lo hago corta lo que pasó porque hay mucho para contar salgo digo mas si voy a tequila mas si voy a tequila en piamontés me lo dijo no mas si dije vida en piamontés mas si dale va a servirte un poco mas dale basta basta que van a servirte da mas va dale serví da pero para serví el viernes cuando saliste de animales el viernes yo estaba hablando con sedam pero escuché la experiencia para hiciste la del ninja porque yo nunca te vi irte desapareciste y te estábamos esperando y desapareciste viste real pero para pero cual fue el proceso interno dentro de la mente del ninja me dice que la consola de Toppen estaría acoplando bastante se escucha mucho Toppen se escucha muy feo en Estados Unidos me dicen acá todos no se que problema hay es un desfasaje digital que hay entre la tecnología de tiempo y espacio contra ellos no dale en serio te pregunto dice yo no lo escucho bueno es un problema me dicen que en Estados Unidos acá lo único que escucha bien es el tipo que le viene a traer comida a tronco a la puerta a la radio con una espica puesta acá entre el camperón y el cuello agarrada con cinta si lo llega a ver el gordo gelos hace un personaje para 2020 que chavita bueno sigamos escuchen esto porque es lo que pero el proceso interno quiero saber quiero compartirlo con usted porque esto es mortal lo que les voy a contar es mortal es muy triste es triste en serio aparte no puede ser que toda historia todo lo que me ocurra sea tema de radio pero bueno esto era mar de fondo así era mar de fondo y te digo que si esto lo contara al aire en un programa de televisión me diríamos porque son los problemas de un tipo de 45 que decide erróneamente porque el tipo de 45 como yo lo estaba esperando un librito para terminar sobre la velocidad de la vida escrito perdón estaba terminando el juego de los avalorios Germán Gess que es un libro de 700 páginas que hace dos años que lo trato de terminar y la verdad que me termina aburriendo pero como faltan 200 páginas digo te voy a terminar hijo de puta te voy a terminar y da siempre la vuelta por lo mismo y no se muere ni José Nech el Magister Ludi no pasa nada libro pedorro pero bueno hay que leerlo bueno lo hago corta 2 de la mañana 2 de la mañana 2 y 10 enfilo para tequila le mando un mensaje a Paola tan amable la piba pero tan amable pravato creo que es el apellido muy macanuda pero muy y el jefe el dueño brujo también un crack 2 y cuarto erro la llegada tequila tequila es un boliche que va muchísima gente de distintas edades van pibes de 20 y van tipos de 50 y el tipo que se separa sobre todo del medio cae a tequila se separó Tinelli y cayó a tequila del potro fue a tequila cae esa tequila ahí fue una noche la última noche yo estuve ahí hace 17 años reales posta reales estaba con Vilas apoyado la barra yo había salido creo que de mar de fondo porque la última vez que fui habrá sido 2002 y ya estamos 2007 de 2017 o sea que hace 15 años vas a enojar si lo que ya pasó yo me enojo con mucha gente le digo después se me pasa F5 leo va al de un crack leo este lugar es hermoso leo ya está me enoje F5 y se vuelve a actualizar la página y ya está ya vienen noticias nuevas imagínate después de 15 años y ya vi un par de muchachos pelados que habían caminado la noche allá por fines de los 90 que luz vivo vivo que luz iban caminando de nuevo con su copita de algo para tomar que yo ya no sé ni que trago se toman hoy no claro a ver pará remera negra campera de cuero abierta yo no los pelados los pelados yo fui así ay Dios el sábado ay Dios porque tengo que gastar lo que pasó el sábado pará esto es el viernes esto es el viernes el sábado pará y que pasó con tequila terminá me quedé charlando con Pau pero solo como un loser voy a comer a Gardiner que vamos a ir con vos si querés el jueves a comer a Gardiner que es lo mismo bueno está alineado bueno vamos a ir me vas a acompañar con la Glock y vamos a ir a comer a Gardiner vamos a tirar un par de tiros en la terraza este fuera de juego bueno el este acá me dicen que en María Juana en Santa Fe se escucha mal por la interferencia del Gilgamesh claro exactamente se acuerda la gente mal bueno pará corto porque quiero proponerles algo hoy le hago cortito porque necesito que entiendan esto necesitaba ser catarsis sábado a la noche sí sábado a la noche invito a una persona que ni bajo tortura china diré quién es a tomar algo bueno perfecto y me dice pero mirá dice que no nos vean no sí yo lo mismo mirá es una incomodidad te vas a sentir incómoda le va tranquilo entonces llamo a un amigo que todos ustedes conocen y me dice le voy a escuchar que no soy yo aclarado no le voy a necesitar un bar me dice mirá es el mejor bar de Buenos Aires el mejor bar de Buenos Aires donde vas a estar tranquilo donde es una cosa de otra de otro planeta es decimonónico dice es este bar el presidente dejó de ser tranquilo no 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 lo promociono por escuchar lo que es el lugar bueno dale le digo me voy a a a recoleta escuchen esto una recoleta es todo muy noventa pero claro pero tiene 45 años que quieren recoleta dejó de existir a su sábado escuchá 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 porque le puede pasar un santafesino de 45 años en la noche las peripecias escuchá agarro me meto este llego me bajo por supuesto de la camioneta había 5 o 6 personas en la puerta está ahí en Guido el bar un bar que no dice nada en la puerta es una puerta antigua de hierro forjado no dice nada ¿cómo se llama? perdón el presidente me abre la puerta el portero entro escuchá da ahí no no sabes lo que es escuchá entro lleno de gente tomando algo gente parecía una fiesta el nivel de la gente que había era una fiesta en la casa de de Bruce Wayne ¿viste la fiesta? muy cópete ¿viste cuando ¿viste cuando está este gatubela bailando con un tipo que le va a chorear los diamantes? en la fiesta esa es otra fiesta bueno esa fiesta parecía toda la gente lindos los tipos facheros las minas lindas entro yo con mi acompañante manejando ah mira pará pará no no voy a decir nada pará entro con mi acompañante manejando enfocaré pues entro con mi acompañante manejando escuchá Pesci y le digo bueno pará no venía nadie este viene la hasta acá parece una piba en el medio de la gente una chica muy bella yo estaba con mi acompañante se le contó el tronco en la puerta viene una chica viene una señorita y con una especie de movimiento grácil como si estuviésemos en un baile de la corte del rey sol y en el salón de los espejos y hubiese sido una cortesana que la busca María Antonieta para llevarla a la mesa de las tortas para presentarle a un príncipe de Austria se aproxima a mí con un movimiento casi de libélula hace una media flexión de rodillas que si fuese estocada del gimnasio diría que estaba mal hecha te puede lastimar la rotula tiene que estar alineado la punta del pie la rodilla no puede pasar la punta del pie te dicen los profesores que pululan por los gimnasios a eso que le llaman funciona lo funcional que no sabemos que carajo es el funcional es lo mismo que no hacerlo todo seguido una de bíceps dos de hombros tres saltos te dicen funcional no me rompa los huevos son series combinadas la concha de ser humano diré un amigo mío bueno perdón les abrupto pero me ponen mal con eso que inventaron el funcional ahora que funcional son series combinadas una de bíceps de 10 una de hombros pectorales 20 abdominales y tres saltos en el lugar descansa un minuto y continúa señor eso es funcional no eso es una serie combinada como se daba en los gimnasios de Villurquiza que usted entraba en los 80 y había un gordo patovica que había tomado recién el licuado de proteína que se le reventaban los granos con pus y que estaba tirando 250 de pecho plano con otro gordo atrás rompiéndole el equilibrio de esa barra para que suban la segunda repetición y el gordo gritando y había olor a gas en el ambiente vuelvo otra vez al lugar la señorita se aproxima me estira la mano la que estaba ahí le beso la mano le beso la mano porque le besé la mano porque fue porque te tiró la reverencia no porque me tiró la reverencia y yo quedé yo soy de otra época también yo soy un caballero medieval ahí miré me sentí con la cota de malla y ella me estiró la mano y dije bueno le beso la mano le beso la mano como dice el arte que no debes besarle la mano el beso es aproximadamente a medio centímetro de la mano no se besa la mano no beses la mano se estira el beso se deja el beso flotando pero vos le besaste yo le hago la reverencia al beso la femina que estaba a mi lado pegamos la vuelta como mi vieja y las tías trajeron dos tortas una torta de naranja y una pascualina y pusieron las tortas almorzamos tipo 3 de la tarde a las 4 y media desembarcaron las tortas unas tortas exquisitas una pasta frolo unas tortas unos masacotes para tomar mate yo estaba medio lleno porque había comido un costillar se habían hecho a las 5 y media de la tarde piqué un poquito de torta naranja y les pedí disculpas a todos me retiré a dormir una siesta con la brisa del río pegando en mis mejillas un señor grande me arrojo me arrojo me arrojo los brazos de Morfeo duermo esa horita de siesta reparadora de casi una hora ya empezaba a lloviznar a chispear como decimos en Santa Fe y usted no tiene idea de lo que es que el chispeo del río te pegue contra las ventanas de madera te hace dormir un summit de 35 y te duerme más lento que lo que te pegan esas gotitas es un ruido blanco te dormí y se ven cuando un hornero que rompía la monotonía con un grito me dormí se me hicieron a las 6 y media de la tarde siento que mi vieja me dice hijito me voy bueno amistad chao le di un beso tras la puerta mis tías las saludé a mi primo a Juan y se fueron todos porque las llevaban a mi mamá a San Vicente a San Francisco perdón y yo me quedaba con mi papá con mi papá y con Jorquito Pipet que me acompañó a manejar la camioneta y nos volvíamos a Buenos Aires bueno me desperté a las 8 8 y cuarto ya con hambre vos te levantas de comer asado dormiste comiste un poquito de asado te levantas a las 8 y media y sos un oso grizzly que recién sale de hibernación en el Báltico que te podes comer un submarino oxidado si está ahí abro la puerta del quincho y me di cuenta que se habían llevado las tortas en Tupperware es el peor pecado que puede cometer una tía la torta que sobra que te la trocen y la guarden en un Tupperware y se fue y no te dejaron nada para vos no te dijeron llevarte a los sembritos no había nada nada bueno la cuestión es que se hacen las 10 de la noche y este me voy acá por eso para el presidente y decís bueno uno tiene el nivel de que aparezca una señora del más allá y te pase a un lugar especial como es el lugar del presidente pero escuchá lo que pasa en Sauce Viejo eran las 10 menos 10 miré la hora le digo a mi papá hay algo abierto acá para comprar unas óperas y mi viejo me dice nada debe haber algo abierto papá no hay nada me dice tenemos que ir a Coronda cuando cargamos nafta en la estación de servicio de Coronda dice algo vamos a comprarlo mira tengo mucho hambre algo debe haber dice vamos a parar del centro lo que se le llama centro son dos cuadras están en donde paran los colectivos que te llevan a Santa Fe o a Coronda y había que yo hacía mucho que no veía un bar Ramos Generales ay amo me encantan había una fonola se escuchaba Leo Mattioli no ya no la pantalla estaba rota se ve que algún mamado se le había caído arriba con el codo y estaba roto el vidrio pero se escuchaba Leo Mattioli el león santafesino sonaba de fondo un sonido casi triste Leo Mattioli de un amor perdido siempre un homenaje al lado había un juego electrónico de los viejos un arcade tronco apagado de autos no me acuerdo cual era el OutRun debe ser Daytona había una estantería donde podías conseguir hierba café arroz mulones todo no sé si tanto y después había enfrente había todo una una estantería con productos chinos auriculares que emulaban los de los Iphone parlante inalámbrico parlante inalámbrico de contra generales peine de colores y de tamaños diferentes lo denunciaste no no que rara boludo pará un buen llave para niños una llave prusiana tres llaves inglesas de plástico cosa que vos a tu chiquito lo quieras ser mecánico de los cuatro años había un dragón que vos lo veías de frente era de cachojos era un caniche toy mal afeitado bueno toda la parte de productos chinos que caía en un costado la barra alfajores santafesinos gallalí que te pedían por favor comprame y le entré como perro a la cebolla hoy tengo dos kilos de mano porque estoy hinchado con hidrato así y el muchacho con una este una de helados este galeto ponele me la diría que se de la zona y había un chiquito de unos siete años con un cucurucho que salía con menta granizada una seca helada 10 menos 10 dijiste 10 menos 10 yo entro escuchá pero faltaba lo mejor porque esto me pone orgulloso yo quiero compartir el propio orgullo perdón hoy vine con ganas de contárselos en el medio del bar ese de Sauce Viejo recuerden que el sábado yo había estado en el presidente con la creme de la creme triste el sábado el domingo en el medio de este bar de Sauce Viejo bar de Raúl en general ayer un pool con cuatro muchachos uno con camisa un bu aún manchada de grasa se ve que trabajaba ahí en la fábrica dulce de leche de San Ignacio en la parte de mantenimiento había salido en la esquina un pool una luz grande como si fuese de director de teatro de cine estaba de negro alrededor para que no te encandile e iluminaba el pool y el pool tenía una pequeña protuberancia se ve que había sido cosido a mano estaba cosido como Rambo cuando se cose la cicatriz en el brazo se ve que se había roto el paño y tenía sobre una de las troneras laterales una pequeña protuberancia un muchacho apoyado sobre la fonola tomando una cervecita a Santa Fe me mira y me dice Fanta querés jugar uno y le dije sí no conocía no sabía no, no le dije sí vamos a jugar un pool y me quedé jugando pool hasta las 12 en los cuartos de la noche en el bar de Sauceviejo mi viejo no, mi viejo feliz se bajó se apoyó le doy algo otra cosita para escuchar escuchamos los lirios los del fuego pusimos un poquito seguimos con Leo Mattioli me tomé una cervecita una cervecita una cervecita chiquitita y me jugué un pool y me vine entonces fuera de joda tronco eso es la vida la vida puede dejarte sorprender no como vos perdón eso es la vida que te autoconvences que es la vida lo de Sauceviejo o la la los polos la doncella que te da la mano tequila el suéter en los hombros que es la vida que es la vida si porque seguro fuiste con un suéter de Bremmer marca Mauro Sergio el viernes no el viernes confesó